Satanás no puede entrar a tu mente a menos de que tú se lo permita y él diga mira me tiene camino Él no tiene autoridad, tú estás cubierto con la sangre de Cristo Pero si él vio que tú estabas medio flojo como lo hizo con Jesús, tiene hambre Le voy a convertir esta piedra en pan Jesús no perdió ningún momento para ubicarlo a él De quien era el que mandaba No permitía que Jesús llegara al terreno de él Sino que a él lo llevaba al terreno de Jesús Cada vez que tú abres una puerta alguien te ofende y tú comienzas a responderle Tú eres aquello, tú eres lo otro Y muchas veces dentro de la iglesia venimos con la misma violencia Nos convertimos de ropa pero no de corazón y lengua Si la pastora te dice ey no yo sigo porque yo, mire que es eso Ubíquese, ubíquese, someta su carne, respete a las autoridades Usted quiere ver a alguien que esté en bendición, que sea respetuoso Y te acerca todo el idioma Para decirte yo solo